Acabo de saltar a calentar la selección de Argentina y hay una explosión, digamos, es impastante la cantidad de... Hablaba con Verónica, con un acto que venía cuando nos encontramos aquí al entrada del estadio, yo decía, oye, muchos argentinos tenían como 40.000, 40.000 y el fin que llegaron hoy a... Y ahora está lleno, muy pocos, muy pocos aficiones de... Sí, hay dos motivos, ¿no? El primero es que Argentina es favorita para llevarte esta Copa del Mundo y el segundo, México, siempre es un buen momento.